En un primer momento decidimos refaccionar en su totalidad el hogar San Ramón de Puerto Iguazú, donde residen 30 abuelos, pero nos encontramos con un edificio muy deteriorado y con la imposibilidad de trasladar a los abuelos para poder llevar adelante trabajos. Es por eso que decidimos mejorar lo más que pudimos ese hogar, donando equipamiento, cambiando colchones, sábanas, realizamos trabajos de pintura, refacciones en general y les armamos una huerta modelo de donde los abuelos se abastecen. Pero no nos íbamos a conformar con eso. Así es que decidimos donar un hogar de día en el mismo predio donde funciona el hogar San Ramón, donde más de 120 abuelos van a poder transcurrir sus días. ¿Esto qué significa? Que si vos tenés un abuelito y vivís en la ciudad de Puerto Iguazú y no querés que se quede solo durante el día, podés llevarlo a pasar esas horas al hogar de día que estamos donando.